Describir a Barbarita Lara solo como una informática chilena es poco. Es inventora, profesora, oradora por el mundo y madre. Reconocida por el MIT entre los innovadores menores de 35 años, por ser la creadora de un invento que podría cambiar el mundo. Desde chica soñó con llegar a ser tal como es hoy, una mujer independiente, destacada en el mundo de la ciencia e innovación. Pero su experiencia no ha estado lejos de los prejuicios. Fue complejo, nosotros tenemos que muchas veces tener que recontravalidarnos por ser mujer y estamos en un área que no es permitida para las mujeres, pero no es así. Solamente que están poco visibilizadas y nuestro deber como mujeres feministas, como organizaciones, es visibilizarla y mostrar que nosotros estamos aquí y que la niña que está en este momento en el colegio puede también ser una superhéroe. El terremoto del 2010 fue clave para Barbarita Lara. La ineficiencia de las comunicaciones demostrada durante la tragedia del 27F fue lo que la motivó a crear CIE, un sistema de información de emergencia que funciona en desastres naturales. Es súper simple, se codifica información, en ceros y unos se mandan como audios a través de las radios, la radio lo recibe y tú lo puedes escuchar con tu teléfono o bien lo puedes recibir en la radio interna del celular. Invento que le ha permitido dar chalas por todo el mundo y ganar diversos premios, entre ellos un reconocimiento del Palacio de Buckingham. Un día normal de Barbarita transcurre entre charlas, colaboraciones con marcas, viajes, proyectos y talleres que realiza con niños. Pero a pesar de la agitada vida que lleva, nunca ha dejado de lado su rol de madre. Mateo, adivina dónde estoy. Estoy en Mirax y te voy a buscar el tren que me dijiste, pero no me acuerdo muy bien cómo se llama. Así que recuérdame cuál es el tren que tú necesitas. Fue madre en segundo año de universidad. Mateo, quien hoy tiene 12 años, es su prioridad número uno. Y su gran desafío es el tiempo, el cual debe repartir entre el trabajo y las necesidades especiales de su hijo con autismo. Hola, bruerita. Le decía a la Sofí que te amo porque eres una bacana. Voy a estar en Viena, donde nació mi role model número uno. Bueno, aparte de mi madre, es Heidi Lamar. Es una inventora, ingeniera en telecomunicaciones y actriz. Muy conocida por su belleza, pero también por ser una de las precursoras del Wi-Fi y el Bluetooth. Y me encanta, me encanta porque en ella yo pude ver que de verdad era imposible. Solo el 32% de la participación en ciencia y tecnología en Chile es realizada por mujeres, uno de los índices más bajos de Latinoamérica. Y es por esto que uno de los objetivos de Barbarita es, o sobre todo, influenciar a niñas a liderar grandes proyectos científicos y que sean ellas las protagonistas. Muy feliz de poder inspirar a las nuevas generaciones y poder mostrarles que sí se puede, que la informática es un camino, que la innovación es un camino, que el emprendimiento es un camino y que el emprendimiento asociado a la mujer no tiene que ver solamente con comida, con moda, que también puede ser con tecnología. Y eso es una de las cosas que me encanta hacer. Cada día son más las mujeres que, como Barbarita, trabajan día a día contra la desigualdad de género. Por eso su foco está en la educación como primer paso para derribar estereotipos, dar a conocer su experiencia y dejar en evidencia la participación femenina en la ciencia. No me tengo miedo. Todos podemos ser arquitectos del cambio.